¿Por qué el gobierno de Mauricio Macri plantea aparentemente en muchos casos solo dos alternativas? O es oscuro o es negligente. Ninguna de las alternativas que plantea parece buena. Pero eso en la segunda parte de esta página, en la primera parte de esta página, quiero señalar el devenir de un debate que parece estar llegando a un punto importante. Recientemente, a propósito de las declaraciones de Gómez Centurión, el titular de la aduana, en esta página y en otras columnas mías, en medios gráficos, como periodista me desempeño fundamentalmente en medios gráficos, en diarios, en revistas de la Argentina y del exterior, yo escribí mucho al respecto y fui muy crítico con Gómez Centurión. Llegué incluso a plantear, y lo sigo creyendo, que lo que dijo Gómez Centurión amerita que el gobierno le pida la renuncia. Yo, que Macri se la hubiera pedido, expliqué que no tenía justificación que a esta altura de la historia alguien que ocupa altas funciones en un Estado de derecho y en un gobierno democrático planteé algo tan negligente como que el exterminio que llevó a cabo la dictadura militar en la Argentina no fue un plan sistemático, sino que fue la consecuencia de un caos. Eso no solamente contradice lo investigado por la CONADEP, lo investigado por la justicia, lo que falló la justicia, sino que incluso contradice lo que reveló el propio Jorge Rafael Videla. Fue un plan sistemático. Le critiqué también, y a eso no lo hicieron los demás medios, eso es como que pasó de largo, lo que Gómez Centurión en ese programa periodístico dijo acerca de Galtieri. Habíamos explicado en esta página que es una suerte de razonamiento hegeliano. Hegel, aquel filósofo alemán, planteaba que ciertos líderes terminaban siendo instrumentos de la historia. Hegel le llamaba instrumentos de la historia a aquellos líderes que ejecutaban desde un Estado algo que si no eran ellos, otros lo hubieran hecho porque estaba por encima de ellos. Son designios de la historia, por eso los llamaba instrumentos de la historia. Cuando Gómez Centurión dice en esa entrevista, Galtieri es intrascendente, porque en realidad al hecho de la ocupación argentina de Malvinas, lo que determinó ese hecho no fue la decisión de Galtieri, sino la usurpación británica en la década del 30 del siglo XIX. Bueno, semejante afirmación no solo le quita responsabilidad a Galtieri, sino que además, en términos hegelianos, lo convierte en un instrumento de la historia. Me pareció sencillamente ridículo y lo planteamos en esos términos y una ridiculez más otra ridiculez ameritaba que le pidan la renuncia. Ahora, a propósito de Gómez Centurión, dijimos también en esta página y en las columnas que escribo en distintos medios, que en todo caso lo que hubiera valido la pena que planteara es la necesidad de debatir los otros crímenes. Los que quedaron impunes, los que incluso en la era kirchnerista fueron poco menos que glorificados, que glorificados desde los aparatos de propaganda financiero del Estado, glorificados desde el propio discurso de la dirigencia que controlaba el Estado en la Argentina. Y planteamos que eso implicaba un gigantesco retroceso. La Argentina, con el gobierno de Alfonsín, había dado un avance inmenso en materia de conciencia de derechos humanos. Porque en aquel momento, a través de intelectuales muy cercanos a Raúl Alfonsín, como era el escritor Pablo Giussiani y su esposa, Constela, Giussiani tenía un libro que se llamó, y lo publicó en esos tiempos, Montoneros, la soberbia armada. Para citar uno de los libros de lo que explicaba un poco la mirada del propio Alfonsín sobre este tema, el Montoneros, la soberbia armada, estaba claro que Montoneros era una organización militarizada que cometía asesinatos. Más de una vez yo lo he escrito, incluso cuando lideraba el kirchnerismo, y lo escribí muchas veces, y no era fácil escribir esas cosas en esos momentos, que para mí era hasta fraudulento hablar de Montoneros como si fuera una guerrilla. No fue una guerrilla. Guerrilla fue Fidel Castro, su hermano Raúl Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y el comandante Camagüey, Uber Matos, peleando contra Fulgencio Batista en la selva maestra. Eso es una guerrilla. Guerrilla fue el Frente Faraundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Guerrilla fue el ejército guerrillero de los pobres en Guatemala. Podríamos poner muchos ejemplos más. Guerrilla son las que con métodos de insurgencia, pelean en una selva y pelean lealmente. Una guerrilla no es subirse a una terraza y matar a un tipo, volarle la tapa de los sesos tirándole un balazo por la espalda. Y eso era lo que hacían los montoneros. Eran una organización militarizada que cometía asesinatos y también cometía torturas, porque secuestrar a un tipo y tenerlo en un pozo durante meses es una tortura. Acá los nombres que se le pongan a las cosas no revierten las cosas. Un pozo es un pozo, aunque yo le ponga de nombre cárcel del pueblo. Un asesinato es un asesinato, aunque yo le ponga de nombre justicia popular. Y eso era lo que hacían montoneros. Pero, según explicaba Giussiani en su libro, y tantos otros que hicieron a la mirada del propio Alfonsín sobre este tema, y a la mirada de la Conadep, y de quien fue su pluma emblemática, el escritor Ernesto Sábato, era que no sólo cometieron asesinatos, torturas, sino que además fueron de una responsabilidad gigantesca en allanarle el camino a la peor de las dictaduras que vivió la Argentina. Actuar como si ellos, como si esas organizaciones militarizadas que cometían asesinatos, no tuvieron nada que ver con el golpe de Estado y con el inicio de la dictadura más criminal y más cruel que ha tenido la historia argentina. Actuar como si no hubieran tenido responsabilidad. Es poco menos que una imbecilidad histórica. Entonces, en algún momento Argentina tenía que llegar a ese debate. Nosotros lo planteamos a partir del enchastre de Gómez Centurión. La dictadura fue una dictadura exterminadora, con el agravante de la crueldad. Lo que hizo fue la violación sistemática de derechos humanos en gran escala. En gran escala. Eso no quita las aberraciones de los otros. ¿Son iguales? No, no son iguales. Una es peor, tiene una dimensión mayor. Se hizo terrorismo desde el Estado. Y eso es una responsabilidad mayor. Pero eso no quiere decir que lo otro sea disculpable. No quiere decir que lo otro sea elogiable. Acá no solo se los disculpó y se les dio impunidad, sino que además se hizo en un relato un elogio de aquella gesta. Y por estos días lo que uno ve es el desembarco del razonamiento que nos lleva a ese debate. Por fin nos lleva a ese debate. Por lo menos eso parece. Por ejemplo, entre otras cosas, he visto en pensadores intachables en cuanto a su posición política, o sea, gente que no tiene nada que ver con haber hecho apologías o defensa de la dictadura militar, ni nada por el estilo, como Daniel Moshnik, por ejemplo, autor de libros tan interesantes como El País Archipiélago. Bueno, Daniel Moshnik citó el paso de Todorov por la Argentina y también lo hizo Eduardo Fidenza. Todorov, Svetlán Todorov, era un filósofo y lingüista francés, nacido en Bulgaria en realidad. Nació y creció en Bulgaria bajo el totalitarismo comunista. Se exilió en Francia, desarrolló en el exilio el grueso de su obra. Fue un gran estudioso de la literatura, de la literatura rusa en particular, pero de la literatura en general. De hecho, uno de sus mejores libros es La teoría de la literatura. Svetlán Todorov fue un crítico de todos los autoritarismos, del totalitarismo comunista y también de los neoconservadores y también del pensamiento neoliberal. De todos los dogmatismos, Todorov fue un enemigo. Y cuando estuvo en la Argentina, gobernaba el kirchnerismo, lo llevaron y le mostraron la ESMA, le mostraron el memorial donde están todos los nombres. Y cuando le preguntaron después que había sentido, dijo que, y que falta una parte de la historia, porque la historia no empezó con esas muertes. Y eso le había llamado la atención. No a un fascista, no a una apologeta de dictaduras criminales como fue la que inauguró Videla y siguieron sus patéticos y monstruosos sucesores. No, no, no. Svetlán Todorov, un hombre de un pensamiento cristalino, transparente, un hombre de las mejores intenciones en el terreno del pensamiento. Todorov dijo, ¿por qué no se hablaba también de los crímenes de la otra parte? Vio esa impunidad, vio ese silencio y le llamó la atención el ruido de ese silencio. Bueno, esperemos que empiece a agrietarse el muro que silenciaba esa parte del debate. No para que se defienda los crímenes aborragibles de una dictadura genocida. No para que se silencien, sino para que se repudie todo lo que debe ser repudiado y en la medida que debe ser repudiado. Lo cual no es equiparar los crímenes y decir son todos iguales. Miren, uno de los campos de concentración que estuvieron dentro de Alemania, no fueron muchos, estaba Dachau, cerca de Múnich, y estaba Buchenwald, en Turingia, en las puertas de la ciudad de Weimann, en Buchenwald, cuando entró el ejército soviético, sacaron, liberaron a todos los prisioneros que tenían los nazis, pero usaron ese campo de concentración para poner sus propios prisioneros y los trataron igual que los nazis habían tratado a quienes exterminaron en esos campos de concentración. Cuando Alemania se partió y estaba la Alemania Federal y la Alemania Comunista en la Alemania Federal, aparecieron voces que denunciaron lo que habían hecho los soviéticos en Buchenwald. Algunos lo hacían con nostalgias nazis y con la intención de decir no, acá son todo lo mismo. Los soviéticos cuando liberaron Buchenwald en las puertas de Weimar hicieron lo mismo, mantuvieron el campo de concentración y masacraron a sus propios enemigos. Pero hubo otros que sin querer disculparle nada al nazismo de los pocos que se habían levantado y habían arriesgado el pellejo y habían terminado exiliados o presos en la época del hitlerismo que pudieron denunciar lo que hicieron los soviéticos en Buchenwald sin que eso sea una disculpa o una equiparación con lo que hicieron los nazis. en los campos de concentración que habían creado. ¿Es tan difícil para la Argentina ser ecuánimes en la mirada de la historia? ¿Es tan difícil para la Argentina entender que los crímenes son crímenes incluso aunque algunos puedan ser más graves que otros? Damos vuelta a la página y después de un corte muy muy breve ¿por qué en estos días uno mira al gobierno de Macri y se pregunta ¿o es oscuro o es negligente? ¿o es oscuro o es negligente? digo, es la pregunta que se planteó frente a un país que perplejo observa el caso del correo por ejemplo. yo quiero ser muy responsable no estoy jurídicamente en condiciones de pronunciarme de algo de lo que saben aquellos abogados expertos en el tema quiebras ¿no? o concursos preventivos yo no me quiero aventurar en eso yo no creo necesariamente que lo que se hizo es un hinchastre jurídico para salvar de una pérdida millonaria a la familia Macri no quiero pronunciarme al respecto pero no no descarto que haya sido eso esa es la posibilidad oscura no descarto que haya sido eso tampoco descarto que haya una razón jurídica valerera en el campo de cómo son los concursos preventivos de quiebra y las situaciones de este tipo ¿no? no descarto y está clara la responsabilidad del gobierno anterior la pregunta es si no es oscuro entonces ¿por qué tan inteligentes? ¿esta era la forma que tenían de hacerlo? no había formas más inteligentes de hacerlo ¿no? y no lo digo porque yo las conozca lo digo porque lo escuché y lo leí a personas que saben al respecto Sergio Berestein para nombrar alguien que no tiene ninguna animadversión hacia el gobierno que encabeza Macri y explicó que había formas más claras y más convincentes para la sociedad que es la espectadora de situaciones como esta entonces hecho como se hizo o fue o estamos frente a un gobierno oscuro o estamos frente a un gobierno negligente si el caso es el segundo que no lo descarto para nada la pregunta es ¿y por qué sigue habiendo funcionarios que viven patinando en la negligencia? ya hay varios que tendrían que tener un pedido de renuncia hay varios que uno se pregunta ¿y estos por qué están? por caso Sergio Berman ¿qué muestra Sergio Berman en una función para la cual nunca se había preparado y uno podría poner varios ejemplos más seguramente lo haremos en próximas páginas por ahora nos despedimos hasta el próximo martes ¡Gracias!